Hablan, sale todo mal. El burro dice que cinco eyaculaciones es maravilloso. Que tuvo cinco eyaculaciones y se sintió muy bien. El burro dice que tomó un viagra y de esa forma dejó satisfecha a la mujer y se quedó tranquila. El burro dice que hay que ir al médico para curar la eyaculación precoz. El burro dice que el varón tiene que buscar sexo oral desesperadamente para de esta forma satisfacer a la mujer y después no importa cuánto tiempo dura en el sexo. El burro no sabe lo que dice. Muchas eyaculaciones te dejan exhausto, te dejan cansado y no te enseñan a durar más. El viagra está contraindicado el viagra para temas de impotencia, no de eyaculación precoz y aún en impotencia sumamente negativo. Ir al médico no te conviene, vas a tomar pastillas toda la vida. Sexo oral te sobreexcita, te hace mal. No le hagas caso a los burros, hacele caso al maestro, hacele caso a la jauría. El atento es inmortal.